muy buenas a todos una de las cosas que os dije hace tiempo es una cosa a dejar que hablen de vosotros que hablen bien que hablen mal que hable lo que les dé la gana sabéis lo que pasa si hablan de vosotros que estáis vivos ahora cuando no se habla de alguien porque es porque está muerto así que muchas gracias a todos por la publicidad venga nos vemos el siguiente vídeo un saludo